Zuluaga, Zuluaga en profundidad por la izquierda para Ceballos, se mete Ceballos, remata, allá va la pelota, se mete Polovino, vuelve a rematar y al salir José González Ganosa salve y la echa al córner. Fue en la cajada de González Ganosa, ataca la U, se cobra de inmediato, toma Zuluaga, levanta acento, toma Ceballos, allá va el balón y la controla nuevamente José González Ganosa y un hombre del conjunto de Alianza que ha sentido Castillo, me da la impresión. Confirmado. Carlos Enciso, escuchamos para Yodil. Confirmado, Castillo, que ha quedado seriamente sentido ahí, afortunadamente para Alianza salió el fórtero José González Ganosa sobre la aparcación de Zuluaga y logró arrebatarle la pelota entre los auxiliares. Deja que ruede como el aire entre las hojas, todo es oro, todo es sal. Que llegará el día, que no quemen sus recuerdos, que se apagará el dolor. Personalmente creo, que todo esto es una locura. 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 Como es la vida, cuantas veces en el cielo, cuantas en la oscuridad. Personalmente creo, que solo es el tiempo, que solo es el tiempo, el que llevará tu vida, a donde quiere que estés. Personalmente creo, que todo esto es una locura. Personalmente creo, que todo esto es una locura. Personalmente creo, que todo esto es una locura. Ya, sigamos remontando vuelo. Deja, la luz siempre atraviesa el bosque Después es solo un recuerdo Después solo pasará Deja que ruede Llega el hilo La locura 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 Gracias.